Espérate que no te ve Tomasillo también sale No te veas para no llorar más Hoy me siento a ver la vida Con más calma que otro día Voy a buscar la alegría En las cosas que nunca me fijaría Y todo el oro del mundo Va a pagar la pata Y sentada aquí te espero A que llegue y me susurre Te quiero como siempre Y me acaricien la pata Y que mi árbol te toque Y eso es lo único que quiero Y la sonrisa veo Y eres todo lo que tengo Lo mejor para mi consuelo Y sé que cada vez que yo te sienta Solo pienso en ti Y tú pienso en amor ¿Será que cada vez que yo te sienta Solo pienso en ti Y tú pienso en amor Que buenísimo Hoy quieres ser Tú enya de todo lo que me va a suceder pinta en el mundo en un segundo con pincel hay colores y recuerden cada camino que me lleve a tu piel sentir conmigo acurrucando mi otro malé y quiero inundar tu sed ¿Por qué será que cada vez que yo estoy sola solo pienso en ti y creo que tu piel morena me enamora ¿Por qué será que cada vez que yo estoy sola solo pienso en ti y creo que tu piel morena me enamora ¿Por qué será que cada vez que yo estoy sola solo pienso en ti ¡Qué bonito, chiquilla!